Bienvenidos a mi canal de cocina MyHorseLand Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina este es vuestro canal Hoy vamos a hacer unas deliciosas lionesas rellenas de nata que son un bocado perfecto para acompañar con cualquier café después de una comida Os voy a decir lo que vais a necesitar para 4 personas Sería 200 gramos de harina, 4 huevos, 100 gramos de mantequilla, 10 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 160 ml de leche y 250 ml de nata para montar Y es opcional también el azúcar glass para decorar por encima nuestras lionesas al final Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar en un cazo a meter la leche, la mantequilla, la sal, una pizquita de sal y el azúcar Y lo dejaremos que se derrita todo Lo moveremos bien hasta que se derrita Una vez ya derretida le añadiremos la harina tamizándola Y lo moveremos hasta que quede una pasta seca Si tenéis una lengüeta como esta lo vais moviendo y apretando hacia abajo y cogiéndola bien Una vez toda integrada ya la masa la dejaremos reposar unos minutos para añadirle los huevos Ya está templado vamos a añadir el primer huevo y empezaremos mezclándolo Mientras se vaya integrando después iremos añadiendo los demás huevos Ahora añadiríamos el segundo huevo Y hacemos lo mismo Lo movemos hasta que se integre y así con los siguientes dos huevos que nos quedan Una vez añadidos todos los huevos y con la varilla manual vemos que nos han quedado algún grumo Utilizaremos la varilla eléctrica y le damos un poquito Una vez mezclado y que tenga esa textura ya lo podemos meter en la manga pastelera Pondremos a calentar el horno a 180 grados y he puesto un papel vegetal para ir haciendo la forma a nuestras lionesas Tenemos que dejar apretado y que suba así un poco hacia arriba Y así en todas Una vez ya todas hechas las meteremos en el horno a 180 grados 15 minutos De mientras que se hacen las lionesas en el horno montaremos la nata con 2 cucharaditas de azúcar Una vez montada la nata la reservaremos en la nevera Una vez pasados los 20 minutos aproximadamente ya tendríamos nuestras lionesas Mira nos tienen que quedar así en huecas Una vez abiertas queda así hueca para meterle lo que es en medio la nata Mira vamos a abrir esta Siempre con un cuchillo de sierra Cortaremos y mira como nos queda Completamente hueca Completamente hueca Para rellenarla de nata Ahora vamos a rellenarla de nata Empezaremos rellenando nuestra lionesa de nata Y encima la cubriremos con su tapadera Y para decorar le vamos a poner azúcar glass Tamizaremos un poquito el azúcar Y ya tendríamos hecha nuestra lionesa Y así repetiríamos el proceso en todas las demás Y ya tendríamos aquí nuestras riquísimas lionesas rellenas de nata Si os ha gustado el vídeo Dad like y suscribiros Y no os perdáis ninguna de mis recetas Nos vemos en mi próxima receta Hasta pronto Adiós 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 Adiós